Parece julio y estamos en mayo. El calor está llevando a los termómetros a marcar temperaturas más propias del verano, pese a que nos encontramos en plena primavera. De hecho, los expertos en climatología afirman que el verano se ha adelantado. Hemos tenido una primera llegada muy intensa de Iresajariano. No teníamos antecedentes de en un mes de mayo haber tenido registros de temperatura en toda la provincia, por encima de 30 grados a mediodía. Hemos empezado a tener noches tropicales, con lo cual nos habla de una energía muy potente en esta masa de Iresajariano que ha llegado, que ha afectado a toda España, pero que aquí en el Mediterráneo, aunque nos ha llegado un poquito más retrasada, también ha manifestado su intensidad. El fin de semana ha acabado con un domingo tórrido, tal como vaticinaban las predicciones meteorológicas. Pues que sí, estamos todavía en primavera y es como si estuviéramos en agosto, más o menos. Pues sí, pero yo todavía me he subido la manga. Así que hace mucho calor, sí. Parece la temperatura que es de verano, pero bueno, ahora dicen que va a haber otra bajada de temperaturas, pero es para disfrutarla ya. No obstante, el del domingo no es el registro más alto alcanzado en la serie histórica. El 27 de agosto de 2010, el mercurio alcanzó los 40,4 grados. El de ayer es el undécimo más alto desde que el observatorio empezó sus registros en 1938. Estas temperaturas nos vaticinan un verano caluroso. Ya esos veranos frescos que tuvimos en los años 90 o incluso comienzos de los 2000, bueno, pues los hemos despedido porque, ya digo, en los últimos años, años y año también, los modelos de predicción para el verano siempre nos hablan de veranos calurosos. Parece que este verano 2022, si se confirma esta predicción, pues volverá a ser un verano caluroso. La ola de calor remite este lunes y los valores a lo largo de la semana volverán a ser los habituales del mes.